Línea 107 contra el terrorismo, la Línea 107 del Ejército Nacional ha sido creada con el propósito de apoyar la lucha contra los grupos armados organizados, las estructuras residuales y los grupos delictivos organizados para así actuar de manera anticipada ante cualquier acto criminal o terrorista que busque atentar contra la tranquilidad de los miembros de la Fuerza Pública y la población civil. En la Línea 107, personal militar capacitado en atención al cliente recibirá las llamadas de la ciudadanía durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana para dar atención inmediata a la información que se reciba por este medio. La denuncia oportuna entregada por la ciudadanía, además de contribuir a la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos, también puede generar la entrega de recompensas a quien brinde información valiosa, correcta y que produzca resultados en las operaciones militares. El Ejército Nacional garantiza la confidencialidad de la fuente y espera con la activación de esta línea el fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo y los actos delictivos en las áreas urbanas y rurales de todo el territorio nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.